Vale chicos, encontramos esta partida un poquito avanzada Digo la tensión que no podía Como me mata Como me mata O sea, sin sentido Dos hit markers Saca, saca, gold Ah, puta hive I can shoot him with a Romero Vale, vale ¡Suscríbete! Ha.. When they mess with the best they die like the rest Oh my god Two hit markers again and don't die, I don't know Did you hear this crew? no 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 ah 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 nice your revenge i'm going to be toxic yes he goes pretty good in this guy very good i think i'm going to be pretty good the two are playing very aggressive i don't think any of the other teams killed each other hmm we didn't hear very much shooting actually no we did at the beginning of the game that second team we killed was coming from zero they might have killed the team up there it's clear it's clear no 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 El campo de harto. Tenemos una clue aquí. lo demasiado es brutal ¿Clear? Yeah, nice This place kind of looks a little empty Another special ammo there Wow Yeah Oh my god What? ¿Claro? ¿Claro? ¿Moscaray Hunt? ¿Claro? 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 ¿Can yo ver otra vez? ¿Vale? ¿Cómo se puede llegar a 2 pies? Ya Pero podría haber llegado a nosotros Como Spawn a Slaughter a Catfish Y heal a Xena Spanish Si Pitching es Taken Si no Pensé que era Munición De la Dolch Dios que la Dolch tiene un nerfazo de munición Terrible Tremenda partidaza eh 6 personas muertas Un boss Check Clear Good Lose at 300 Not a special Oh my god Wow Wow That's 5 dude That's ridiculous Yeah I'm just searching for many ammo and nothing I like the new ammo boxes you can just take out here I like the new ammo boxes you can just take out here Taken as well No 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 Make shop No 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 Voy a usarlo Vale La verdad es que no pude grabar gente de verdad Porque hemos Empezado de una manera Una Jodida Nada Ok, vamos a buscar un ax Un ax Un ax Creo que eso es el mira igual Cuidado Un ax 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 Un balance de Axe versus the Bushir I was telling you money up here I'm going to go find some more special ammo so I can be more upset What's the bank? Literally the first building I look at Whoa, this is hot How many likes, 7? Oh my god, come here 7 and this is 8 right here What? This is crazy, I have to check over here There's another There's another Oh, there's another I think I'm going to go I'm going to go I'm going to go I'm going to go Look at this Oh come here, come here, come here I can't believe it, that's nice ¿Qué pasa? Oh, you fucking killed me Oh my god That is unbelievable I think I'll try next game but I won't play for it That's true That's totally true Oh my goodness The game is a troll Yeah, it's trolling us Vale Vanme encontrar Como 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 10 Bueno, este hombre jugo demasiado bien GG Nice to meet you too Yeah, let's hope Peace Que buena eh Buenísima Joder, que partidaza Como 6 hunters Más o menos Unos 7 Porque Hemos comenzado, le han disparado a él Yo he reaccionado disparando He matado a uno Él ha matado al otro Bueno, se ha matado mutamente con el otro Partidaza Partidaza Run in the gauntlet Run in the gauntlet 1,100 6 hunters 6 hunters 6 hunters Prima Te cagas en las bracas Seis Seis Puñateros hunters Brutal Brutal Total Totalmente Brutal Brutal gente Vamos a la acción gente Hay dinero No Vamos a la acción No 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 Vamos a hacer una rafaga de este cabrón O ¡Gracias! 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 Ah, there's another team dude, shooting for another team Joder, que malo he hecho He metido un buen tiro Nunca tuve que haber salido Pues si tuve que haber salido No te tendrías que estar con el El otro equipo al fuego, ¿verdad? Venga chicos, tu pues Joder, me han fallado dos veces en quemarme No jodas Dos veces No jodas ¡Qué buena! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bien, eh! ¡Gracias por ver el video! 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 2 5 5 Another ring Sook East No se ve, no se ve No, la neblina no me deja ver Ok La ventaja del sniper Tiene mi posición Otra vez la neblina Oh, la vista Ultima segundo Tiene mi posición Tiene mi posición Tiene mi posición Joder Me llaman Matrix Eh, puedo retirar ese Hunter ¿Y este? ¿Y este otro? ¿Quién? Aquí está Este meme me disparó como por aquí Muy buena Cuánta tensión Cuánta tensión Uff, cuánta tensión, gente ¿Qué van de disparar? ¿Qué van a 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 disparar?